Hola y hola a todos espero que estén super bien mis adorables shinobis y kunoichis aquí vengo yo a darles otro capitulito antes de esta colaboración con kanezaki fanfics para que disfruten, naruto no me pertenece es totalmente de kishimoto y la teoría es de afac 95 su link de fanficción abajito en la descripción ahora comencemos capítulo 66 los aliados de la hoja en la parte del bosque justo a un lado del río estaba nino y shikamaru en el suelo del lugar parados en la superficie del agua kankuro había llegado frente a ellos tayuya por otra parte estaba pegada a un tronco del árbol una de sus invocaciones estaba siendo controlada por shikamaru así que envió a una de las dos restantes a detenerla también donde ella había estado antes se encontraba una marioneta que había intentado matarla a qué te refieres con que vienes con nosotros pregunto y no esta mañana su okage habló por teléfono a la aldea dijo kankuro que es un teléfono se preguntaron los demás ella explicó la situación y pidió ayuda para recuperar a satsuki continuó el chico y que todos estaban ocupados y por eso los mandaron a ustedes pregunto y no qué quieres decir con sólo a nosotros pregunto kankuro con una venita resaltada si no estoy mal los derrotamos dijo la rubia más específicamente los tres te derrotamos eso fue únicamente porque eran tres contra uno dijo el chico además es esa exactamente la razón por la que vine después de cómo me vencieron en la invasión tengo ganas de luchar de nuevo con ustedes así que quería asegurarme de que ustedes cabrones vivieran para poder cumplirlo la ayuda nunca viene mal dijo shikamaru te informaron sobre el serio maldito un poco dijo el chico sé que aumenta la fuerza de los que lo usan exacto y tiene dos fases le dijo el chico esta tipa aún no activa la segunda tú eres la hermana de gaara dijo tenten temari san exclamó inata qué te pasó le pregunto la rubia a la chica yuga después de cómo luchaste conmigo me sorprende que este tipo te haya herido es más fuerte de lo que parece respondió la chica algo temerosa porque le estaba hablando específicamente a ella al parecer ataca a distancia dijo temar y usa el bosque para ocultarse unos cuchillos volaron hacia el grupo temar y uso su abanico y con un movimiento de este logro desviar las armas hay que liberarnos le indico neji a su prima los usaron el puño suave para cortar los hijos y después cortaron los de tenten qué demonios son esas cosas pregunto temari son armas hechas con una sustancia endurecida que saca de su cuerpo dijo tenten esa sustancia es muy molesta puede usar una forma blanda para apresar como una telaraña o si quiere puede usar la forma endurecida que es como metal lo mejor es que lo derrotemos rápido dijo neji ese tipo tiene un montón de paciencia puede estar observándote durante minutos para analizar tus técnicas y debilidades y no olvides las trampas como ama poner trampas exclamó tenten creo que ya están enfadados de pelear con él pensaron temar y yinata con una gotita de sudor entonces si se está escondiendo solo hay que hacerlo salir dijo temari gaara exclamó sakura estaba impresionada de verlo ahí yo me encargaré de protegerlos dijo el pelirrojo así que por favor relájate había algo en su forma de hablar y en la mirada que tenía algo que hacía que sakura confiara en él aún a pesar de que hace poco había sido su enemigo chicos pueden volver gracias por su ayuda sakura le dijo a los perros si esto desaparecieron en las nubes de humo sus ojos son diferentes ahora se parecen más a los de naruto ja solo llegó otra basura exclamó sakon sakon no lo tomes a la ligera le dijo su hermano ese tipo es gaara de la arena o no era el arma secreta de orochimaru sama en la invasión pregunto sakon eso significa que debemos ir en serio contra él los dos hermanos activaron el serio maldito en el nivel 2 sakon corrió hacia gaara y le lanzó un triple golpe la arena se levantó frente al chico y lo protegió del golpe algo de la arena salió esparcida por el lugar pero el golpe no fue suficiente para abrir un hueco el chico lanzó una patada triple que también fue bloqueada por la arena desde detrás de ellos otro montón de arena se acercó los dos hermanos se separaron y atacaron a gaara cada uno por un lado de nuevo la arena estaba ahí para protegerlo los dos chicos se retiraron en cuanto vieron que otro ataque de gaara se acercaba esa arena suya es muy molesta dijo sakon si pero no te preocupes está limitado por lo que pueda cargar en esa vasija le respondió hukon ¿en serio lo creen? pregunto el pelirrojo gaara puso sus manos en el suelo y de este comenzó a salir arena eso es malo exclamó sakon él y su hermano formaron unos sellos y pusieron la mano en el suelo jutsu de invocación la gigantesca puerta de metal apareció y ambos se pusieron detrás de esta protegiéndose de la arena el ataque de gaara impactó con gran fuerza sin embargo no logró hacerle nada a la defensa de los hermanos después del golpe inicial gaara devolvió a su alrededor para defenderlo ¿qué ocurre? ¿por qué no la haces que dé la vuelta? pregunto sakura puedo hacerlo pero eso no significa que pueda atacarlos dijo el chico no veo nada detrás de esa puerta es más conveniente usar la arena para la defensa que atacar ciegamente los dos entonces comenzaron a concentrarse en la puerta de metal es obvio que no van a escapar pensó sakura así que intentara atacarnos por sorpresa los chicos prestaron atención su oponente se había parado sobre la puerta de metal gaara reaccionó y envió su arena hacia él sakon sin embargo no duró mucho ahí sino que concentró su chakra en los pies y lo usó para saltar va hacia kiba señaló sakura gaara comando al resto de su arena a que fuera a proteger al inuzuka poniendo una barrera entre él y el golpe de sakon el pelirrojo entonces ordenó a la arena que había mandado primero a que atacara al chico ucon salió de un lado de la puerta corriendo como dijimos antes tu arena es limitada ucon se preparaba para golpearlo cuando chocó contra un muro de tierra totón muro de tierra exclamó jadeando sakura ucon entonces se retiró mira parece que en mi tiempo dentro de ti logre afectarte dijo ucon aunque no creo que mueras por eso no te preocupes es algo que solucionaré en el otro lado sakon salto para evitar la arena de gaara los dos chicos se volvieron a unir el de la arena entonces comando a que su arena se pusiera abajo de kibayakamaru para que los elevaran y así ponerlos detrás de él jejeje se rió ucon parece que nos quitaste a nuestros perritos aunque no te preocupes encontraremos una forma de atacarte no lo harán gaara levantó su mano y del suelo salió arena los hermanos se vieron sorprendidos y no pudieron esquivarla mientras los rodeaba bastardo exclamó sakon puedes convertir la tierra que está lejos de ti mientras pueda trasladar mi chakra al lugar puedo destrozar cualquier piedra o mineral en el suelo les respondió mientras la arena los cubría ataúd de arena gaara cerró su puño y la arena aplastó a sus oponentes sakura alejó la vista de esto hasta que terminó cuando eso ocurrió la chica sólo podía ver un montón de arena manchada de rojo gaara comando a la arena y el cuerpo que se ocultaran bajo tierra se terminó dijo el pelirrojo tranquilo definitivamente sakura veía una diferencia en el chico gracias gaara exclamó sakura mientras intentaba levantarse sin éxito estaba muy cansada y al parecer herida por el combate tomaremos unos minutos dijo el chico de la arena aún falta que despierte tu compañero temari abrió su abanico y mordió su dedo jutsu de invocación exclamó mientras movía su abanico una nube de humo se generaba desde su abanico y se movía hacia el bosque kirikirimai una comadreja con una hoz salió de la nube ésta usó su arma y el viento generado por el abanico utilizando el aire la invocación movió su arma soltando potentes ráfagas que comenzaron a partir los árboles pero qué mierda kiromaru logró reforzar su piel con telaraña protegiéndose del aire qué ataque tan fuerte pensó neji sabes hiciste bien en no dejarme abrir mi abanico durante nuestro combate le dijo la rubia a inata su técnica estaba terminándose revelando que casi todo el bosque a su alrededor estaba destrozado ahí está señaló tenten mientras veía a kiromaru y ahora no tiene dónde esconderse dijo neji maldita cabrona exclamó kiromaru mientras su armadura caía kiromaru soltó líquido desde su boca que se endureció en cuchillos el chico los lanzó hacia el grupo déjenmelos a mí dijo tenten con dos kunais rodeados de rayo lanzó sus armas que chocaron y partieron a las de su oponente maldición perdieron fuerza con el golpe y no llegaran yo me encargo dijo temari mientras movía su arma generando una brisa que impulso a los kunais hasta su oponente kiromaru escupido desde su boca esta vez la variante más líquida de su telaraña está vasto para detener las armas sin embargo en lo que el chico se había entretenido con las armas los dos primos yuga se habían acercado hacia el corriendo cada uno llegó por un lado y soltó un golpe de palma kiromaru usó sus brazos para sujetarlos de los chicos evitando que impactaran tenten comenzó a correr de frente con una espada reforzada con electricidad kiromaru soltó la telaraña desde su boca cubriendo a la chica y deteniendo su avance ahora dijo tenten mientras desde detrás de ella salía temari con su abanico abierto toma esto gritó la rubia mientras movía su arma formando una ráfaga kiromaru expulso su armadura y se protegió del ataque después soltó a los yuga y mientras saltaba hacia atrás su armadura comenzó a caer maldición pensó el chico si hubiera comenzado a luchar contra los cuatro pero desde un principio ya los habría matado pero en estos momentos ya me siento cansado esta lucha se ha alargado demasiado el chico entonces comenzó a expulsar la telaraña desde su boca formó un arco y una fecha los acabaré aquí mismo es eso de nuevo exclamó tenten mientras preparaba su ar neji por otra parte comenzó a analizarla y vio algo que no le gustó espera esa flecha y el chico no terminó de informar lo que ocurría cuando la flecha salió volando tenten lanzó su arma cubierta de electricidad y espero a que ésta destrozara a la flecha esto no ocurrió sino que la flecha rompió el arma y siguió de largo hacia la chica por fortuna la castaña pudo esquivar a tiempo evitando alarma aún así ganó varios cortes en su costado izquierdo senpai exclamó inata mientras se acercaba a ella y preparaba el pergamino del equipo curativo neji y temari reaccionaron para ponerse frente a ellas estás bien si no te preocupes le respondió la castaña que ocurrió esa última flecha estaba cubierta de chacra elemental dijo el chico así que lo alcanzaste a ver pregunto kiromaru que te pareció mi flecha reforzada por viento vi viento exclamó tenten ya ya veo por eso es que se destrozó el arma dijo inata el viento tiene una ventaja sobre el rayo dijo temari carajo como no lo domino muy bien no lo había usado y solo conozco una técnica que no es útil en estas situaciones dijo el chico sin embargo gracias a mi lucha con ustedes me di cuenta que no necesitas dominio para reforzar armas el chico comenzó a formar otra flecha desde su boca está con un cordón que seguía unida a él entonces esos cortes son del viento dedujo inata crees que puedas volver a desviar su flecha pregunto energía temari ahora que está reforzada con viento lo dudo dijo la rubia si acaso puedo reducir su velocidad y eso nos dará tiempo para esquivar y es obvio que no nos dejara acercarnos de nuevo dijo el chico yuga je la mantendré unida a mi boca para que aun si la esquivan poder controlarla pensó el chico de los seis brazos así los atacaré por sorpresa temari san tengo una idea dijo inata que ocurre pregunto la rubia necesito y necesito que cuando ataque reduzcas la velocidad de su ataque dijo inata yo me encargaré de darles una oportunidad de acercarse inata sama neji ni san no te preocupes pienso vivir para rescatar a satsuki dijo la chica con un rostro de confianza está bien a neji no le gustaba lo que inata podría estar pensando pero al menos que él pensara en algún otro plan era su mejor opción dejen de estar hablando kidomaru soltó la flecha y esta voló con gran velocidad hacia el grupo bien entonces la intentaré detener dijo temari mientras movía su abanico yo me encargo del resto exclamó inata al correr detrás del jutsu las ráfagas de aire que salieron de este chocaron con la flecha reduciendo su velocidad pero sin poder detenerla inata continuó corriendo hacia la flecha con la trayectoria actual del arma pasaría justo por un lado no le hará daño pensó kidomaru por suerte puedo controlarla inata vio como el arma cambió ligeramente de dirección para clavarse en ella la chica alcanzó a reaccionar y el arma pasó por un lado de ella sin poderla ni rozar sin embargo como estaba cubierta por el aire generó unos cortes en el costado de la chica no, no dejaré que esto me detenga pensó la chica mientras aguantaba el dolor reaccionó y puso su plan en marcha inata puso sus manos sobre la cuerda de kidomaru sintiendo el dolor por la fricción en sus manos esto no me detendrá mientras tenga que ayudar a mis amigos la chica pensó y comenzó a enviar la electricidad desde sus palmas esta avanzó por el arma de kidomaru hasta que lo alcanzó que mierda pasa el chico sintió el choque eléctrico por su cuerpo mientras su serio maldito se desactivaba mientras tanto vio que neji y tenten se estaban acercando a él intentó moverse para evitarlos pero sin éxito vio como la palma de neji y acercaba por reacción generó la armadura protegiéndose se los múltiples ataques de neji se está pasando ya voy a poder empezar a moverme pensó el chico entonces neji se quitó y mostró que tenten se encontraba justo detrás de él sosteniendo una espada rodeada de electricidad esto se terminó exclamó la chica mientras bajaba su arma y partía al chico desde el hombro y por el pecho kidomaru entonces cayó cubierto de su armadura terminando así el combate se acabó y finalmente el dolor derrotó a inata y esta cayó sobre sus rodillas viendo sus manos inata sama neji corrió a un lado de la chica no no te preocupes le dijo aunque en realidad tenía unas serias heridas en las manos también tenía heridas en su costado derecho pero estas no eran tan graves lo que si es que con ese último ataque su chaqueta la manga de su chaqueta había quedado destrozada y la misma chaqueta tenía grandes cortes en esa parte dejando un hoyo de hecho los cortes llegaban hasta la ropa que tenía debajo básicamente inata la vestimenta de la chica tenía un hoyo en la parte derecha y dejaba ver un pedazo de piel eso sí con heridas por el ataque de su oponente eso no se ve muy bien dijo temar y lo mejor sería que volvieras a tu aldea tiene razón dijo tenten no sería bueno que continuaras así no voy a seguir dijo la chica mientras se levantaba no me voy a rendir hasta que recuperemos a satsuki inata estaba decidida rescataría a su amiga aunque tuviera que morir en ese caso no podemos dejar tus manos así tenten tenía el pergamino que inata le había dado de este saco algo de un cuento y unas vendas la chica entonces miró a neji date la vuelta sus manos no fue lo único que se lastimó inata comprendió lo que eso significaba y se sonrojo no sólo tendría que quitarse parte de su ropa sino que además su primo estaría cerca lo único que evitaba se desmayara era su fuerza de voluntad sólo fueron unos minutos pero eso le bastó a tenten para ayudar a la chica listo no evitará que te duela pero será mejor que como lo tenías antes dijo la castaña inata tenía las palmas de sus manos cubiertas de vendas y ahora donde estaba el hoyo en su ropa se podían ver las vendas bien hay que seguir dijo neji para que el grupo siguiera la persecución los aliados se fueron del lugar dejando el cuerpo de kidomaru este seguía en el suelo cubierto por su armadura del corte en esta comenzaron a salir un grupo de pequeñas arañas que se internaron de vuelta en el bosque kidomaru no se encontraba muy lejos de ahí recargado en lo que quedaba de un tronco de un árbol mierda si que estuvo cerca pensó el chico que bueno que mientras estaba oculto ordene a algunas arañas formar un clon el chico había logrado sobrevivir al cambiar de lugar con ese clon cuando estaba cubierto con la armadura durante el ataque de neji aprovechó para realizar la sustitución entonces cuando la espada detente en corto en realidad sólo atacó a las arañas pero como es que ese tipo no lo notó bueno creo que fue porque su compañera estaba herida su mente estaba concentrada en ella y por eso puedo cambiarme sin que se diera cuenta la verdad tuve un montón de suerte el del sonido miro su píldora del soldado y se la echo a la boca sintiendo como recuperaba sus fuerzas lentamente trataré de atacarlos si alcanzan a los demás mientras tanto mantendré algo de distancia no me conviene luchar contra los cuatro al mismo tiempo tayu ya estaba realmente enfadada entre los ataques de la marioneta de kankuro el agua de ino y los explosivos de shikamaru que había incrementado sus suministros gracias a los pergaminos de ino la pelirroja apenas y tenía tiempo para respirar los único que evitaban muriera eran sus invocaciones que habían podido defenderla sin embargo sabía que si ellos seguían así eventualmente la cansarían o lograrían conectar un ataque si seguimos así la lograremos derrotar en poco tiempo dijo shikamaru entonces iremos con los demás agrego ino cabrones tayu ya se decidió no podía seguir luchando así o moriría la chica tomó el pariácate en su cabeza y lo desemarro no creí que tendría que llegar hasta este punto contra ellos la piel de la chica comenzó a cambiar adoptando un color rojizo pero no me queda de otra si quiero acabarlos lo tengo que activar y unos cuernos aparecieron en la cabeza de la chica y los ojos cambiaron de color con una pupila negra y la iris de color amarillo sé que estaban impacientes por verlo mi nivel 2 finalmente lo activo exclamó shikamaru que problemático deja de ser tan pesimista shikamaru le dijo ino te apuesto a que si continuamos como hasta este momento la derrotaremos dijo ino mientras tayu ya preparaba su flauta aquí viene dijo kankuro tayu ya comenzó a tocar una canción sin embargo era diferente a la melodía que había estado usando hasta el momento eso es shikamaru comenzó a sentir los efectos un gen jutsu antes de que lo supieran los tres chicos habían sido apuñalados o al menos eso sentían no sabían si lo que estaba ocurriendo era verdad o solo la ilusión los tres cayeron al suelo sin poder moverse por el dolor maldición pensó ino antes de sentir como su cuerpo era levantado por hilos podría matarlos rápido dijo tayu ya pero ya que me han hecho entrar a esta forma al menos tendré algo de diversión con ustedes los chicos sintieron como su piel y carne se estaban derritiendo dejando sus huesos expuestos veían esto con horror cuando la escena cambio esta tipa no nos va a dar un descanso pensó shikamaru seguirá cambiando la ilusión hasta que se canse de nosotros el chico sintió como su torso era aplastado por un tronco y se quedaba sin aire vamos piensa en algo shikamaru sakura terminó de tratar sus heridas mientras veía aquí vaya kamaru despertarse la chica sabía que pronto volverían a donde estaban ino y shikamaru gaara había estado vigilante hace momento con su arena fuera sin embargo en ese momento le ordenó que se guardara en el contenedor que ocurre le pregunto no me conviene que se moje respondió el chico mientras las gotas de lluvia comenzaban a caer están listos ya casi dijo la pelirrosa viendo a sus compañeros sakura entonces miró hacia el bosque naruto satsuki por favor estén bien mientras las gotas de lluvia caían sobre el campo abierto kinimaru acabó con los últimos clones de la carga de naruto el rubio sólo lo veía molesto por no poder ir con sus amigos satsuki se mantenía detrás de su compañero maldiciéndose por no poder hacer nada más que ver ya que los del sonido habían jodido su chacra el humo de clones se estaba despejando más rápido debido al agua que caía es todo pregunto kinimaru es eso todo lo que puedes hacer maldito te lo he dicho tus clones no podrán pasar de aquí le dijo el peli blanco si parece que tienes razón eso no va a servir el rubio entonces ajustó su banda ninja voy a ponerme serio y te derrotaré entonces iré con mis amigos sigues con esa idea le pregunto te demostraré lo fuerte que puedo ser cabrón naruto generó un sello y el chakra rojo del kiwi comenzó a recorrer su sistema y ser expulsado de su cuerpo te voy a patear el culo con todo lo que tengo capítulo 67 el enojo de kinimaru tayu ya seguía jugando con las mentes de sus oponentes era lo menos que podía hacer luego de lo molestos que fueron de repente vio como algunas eran cortadas y unas ráfagas de viento se dirigía hacia ella la chica cambió su melodía ordenando a sus invocaciones actuar éstas se pusieron frente a ella y la protegieron del viento mientras tanto innata tenten en ejir llegaron a un lado de sus compañeros y pusieron sus manos sobre ellos kai gritaron interrumpiendo su flujo de chakra y liberándolos de la ilusión mierda ahora quiero golpearla más dijo ino ja qué ocurrió te atraparon dijo temari nos agarró desprevenidos le dijo kankuro tenías la situación controlada y ya estábamos cerca de vencerla no esperábamos que cambiara de táctica pretextos exclamó su hermana unos cuchillos volaron hacia el grupo y fueron detenidos por un montón de arena esos cuchillos y neji comentó mientras los veía tienes que estar jodiendo exclamó tenten sigue vivo gaara llegó en una nube de arena junto a sakura kiba y akamaru están todos bien preguntó la peligrosa si no te preocupes dijo ino vaya parece que nuestra ventaja numérica se incrementó dijo shikamaru porque tardaron tanto sólo preguntó tayu ya mientras hirobo y kidomaru aterrizaban a su lado lo dice la que aún no se desocupa le respondió el de los seis brazos mira pendejo al menos yo no perdí le dijo enojada porque el que ustedes estén aquí y ellos sigan vivos significa que esos cabrones les ganaron tayu ya cuida tu boca exclamó hirobo bueno los de hirobo no están dijo kidomaru no pero ellos van camino a la aldea le respondió sakura ja perdedores les dijo la pelirroja a sus compañeros dónde está naruto preguntó tenten no estaba con ustedes senpai hay otro de esos tipos un quinto él tenía a satsuki dijo sakura naruto logró pasar a esta tipa e ir por él pero aún no sabemos nada de ellos entonces si queremos ir con ellos debemos pasarlos pregunto y afirmo inata al mismo tiempo dudo mucho que nos vayan a dejar exclamó kankuro parece que tenemos una batalla aquí dijo shikamaru son seis ellos contando a las invocaciones y nosotros somos diez akamaru ladro una ventaja en los números pero algo me dice que nuestras heridas son más serias ustedes lo que lucharon con sakon la pelirroja apunto al grupo que llegó en la nube de arena que le pasó a los hermanos murieron dijo la pelirosa me lo imaginaba les respondió parece que los podremos detener por lo menos para darle tiempo a kimimaro de llegar con horror chimaru sama escuchen no podemos ganarles al menos que tengamos una estrategia dijo shikamaru de qué hablas sólo los atacamos y ya dijo temari si crees que eso funcionará estás equivocada le dijo shikamaru acaso no viste que sus invocaciones bloquearon tu ataque entonces voy a atacar de otra manera y ambos comenzaron a discutir incomodando a sus aliados y enemigos por igual siento que debería irme y dejar a estos dos solos y pensaron escuchen no peleen dijo sakura les recuerdo nuestra misión cierto aún tenemos que recuperar a satsuki dijo kiba dudo mucho que simplemente nos dejen pasar así que tendremos que luchar con ellos comentó gaara tengo una estrategia que puede funcionar dijo shikamaru aprovecharemos nuestros números temari tenten senpai ustedes son expertas en ataques a distancia así que necesitaré que los bombardeen con todo lo que puedan dejándolos a nosotras dijo tenten con una sonrisa diabólica esto va a ser tan divertido le rubia tenía una sonrisa similar en su rostro y no necesito que aproveches el río y comiences a atacar desde una distancia media dijo shikamaru me mantendré a un lado tuyo para intentar atraparlos con la sombra pero también para analizar si hay alguna debilidad entendido exclamó su compañera kiba inata neji y kankuro ustedes son los mejores combatientes a corta distancia así que se encargarán de eso dijo el chico tengan extremo cuidado con las invocaciones son muy resistentes y los pueden lastimar seriamente si los atacan parece ser que la única manera de neutralizarlas es acabando con la invocadora te tendremos cuidado dijo inata por último gaara sakura ustedes tienen las mejores habilidades para proteger a los demás y dar apoyo dijo el chunin se quedarán atrás defendiendo a nuestras atacantes a distancia y ayudando a los demás entendido dijo el pelirrojo sé que esta es una mala estrategia que se podría hacer algo más para derrotarlos dijo el chico pero es la única manera de poder enfrentarlos y que todos puedan seguir vivos estén atentos cuídense unos a otros no se separen si nos separamos es más difícil vencerlos se va a poner interesante exclamó kidomaru mientras él y hirobo activaban el nivel 2 del sello aguanten naruto y satsuki pensó sakura ya vamos naruto se deslizó evitando la espada del kimimaro mientras pasaba debajo de su oponente el chico generó un sello kage bushin no jutsu generó dos clones que se levantaron y le impactaron un golpe a kimimaro el chico salió volando por el impacto sin embargo se logró dar la vuelta en el aire e impactar a los clones con su espada naruto se levantó mientras esto último ocurría el chico sacó un kunai de su bolsa kimimaro aterrizó y se dio la vuelta chocando su espada con el kunai del rubio naruto entonces saltó hacia atrás y formó un sello cuatro clones con armas aparecieron y cargaron junto a él kimimaro reaccionó y comenzó a retroceder mientras bloqueaba los ataques de los clones son mejores que antes pensó el peli blanco desde su otra mano el chico sacó un hueso acilado y largo y con un gran tajo corto a todos los clones en un movimiento detrás de estos el original estaba saltando hacia él con una esfera de chakra en su mano derecha eso se ve peligroso toma esto exclamó naruto mientras ponía su mano con el rasengan enfrente kimimaro concentró el chakra en sus piernas y se rasengan de naruto impacto en el suelo dejando un cráter eso sí es peligroso pensó el peli blanco en definitiva su forma de luchar ha cambiado su fuerza y velocidad aumentaron y su apariencia física el chico se concentró en la pupila alargada del ojo azul de naruto está usando el chakra del kiubi a voluntad igual que cuando luchó con gaara pensó satsuki mientras veía a naruto con el sharingan aunque es diferente aquella vez era como si el kiubi le diera el chakra a naruto ahora parece como si naruto estuviera robando el chakra satsuki no pudo mantener la técnica más tiempo ésta se desactivó dejándole un dolor en los ojos naruto volvió a cargar hacia su enemigo este lo intentó detener con una ola de proyectiles desde sus dedos el rubio se concentró y los esquivo lo mejor que pudo recibiendo sólo cortes en su ropa maldición satsuki cerró su puño no puedo hacer nada quiero poder ayudar a vencer a este tipo y no puedo no puedo concentrar el chakra la chica estaba comenzando a irritarse estar sin poder hacer nada mientras los demás luchaban por ella era algo que estaba odiando de nuevo las armas de ambos chocaron sólo que esta vez kinimaro aprovechó el choque y le lanzó una patada en el estómago al chico mientras naruto rodaba por el suelo kinimaro saltó sobre él y le lanzó proyectiles desde sus dedos el rubio sintió esto y cuando terminó de darse la vuelta saltó para alejarse el peli blanco ya sabía que haría esto así que en su salto había calculado dónde estaría el rubio debido a que naruto estaba concentrado en los proyectiles ignoró a kinimaro así que cuando estuvo a punto a de aterrizarle con un hueso en su mano naruto tuvo poco tiempo para esquivar y como muestra de eso recibió un corte en su antebrazo buena reacción le dijo el del sonido bastardo le dijo mientras cerraba su ojo por el dolor es obvio que no está luchando en serio aún no usa su serio maldito debo aprovechar eso y acabarlo antes de que lo active el rubio llevo su mano hasta un pergaminoso y lo hace no creo que lo pueda derrotar aún con el chakra con kiwi satsuki continuó viendo la pelea aún así no puede ganar no puede ser es a este momento cada vez que una lucha parecía perdida y naruto usaba al kiwi él le daba la vuelta y ganaba la peli negra pensó en las peleas contra reiki los del sonido y gara como en todas esas ocasiones gracias al kiwi habían podido ganar pero ahora eso no basta naruto comenzó a esquivar los rápidos ataques de su oponente kinimaro pasó la espada peligrosamente sobre su cabeza naruto la logro esquivar pero por lo mismo no alcanzó a ver la patada de la llego desde un lado y lo sacó volando admitiré que me has sorprendido un poco dijo el peli blanco no creí que ninguno de ustedes tuviera siquiera la posibilidad de sobrevivir un minuto contra mí y tú probaste que me equivocaba el peli blanco clavó su espada en el suelo por eso mismo te daré de nuevo la oportunidad de retirarte y dejar que satsuki uchiha se una con orochi maru sama naruto y satsuki exclamó maldición por un lado no quiero ir no quiero que los esfuerzos de todos sean en vano pero por el otro no lo quiero ver que se lastime luchando por mí carajo no lo pienso hacer dijo el rubio satsuki es mi compañera si la abandono y dejo que te la lleves no seré más que basura porque porque insistes tanto dijo la peli negra no soy solo yo te lo dije sakura san y mata y no vinieron conmigo pero también vinieron shikamaru chouji kiba akamaru el bastardo de neji leesan y neesan naruto dijo todos ellos vinieron a rescatarse porque tú eres importante para nosotros y no queremos ver que orochi maru te lleve satsuki todos nosotros somos tus amigos la chica comenzó a recordar recordó los momentos que pasó esperando con su equipo a que su maestro llegara el como tenían problemas durante las misiones pero que aún así las completaban los momentos en los que comía ramen con su equipo pensó en cuando fue herida en takigakure y que sus compañeros estaban preocupados por ella el tiempo que pasaron en los entrenamientos en takigakure como convivieron en la casa de fu y como lucharon todos juntos contra reiki el como los tres declararon que pasarían juntos el examen durante la primera prueba los días que esperaron en la torre por último recordó la pijamada a la que la obligaron a ir la visita al cine el como había entrenado con inata su cumpleaños y otras situaciones que había pasado acompañada de los demás satsuki nunca había querido amigos no sentía que los necesita pero ahora no podía estar sin ellos entonces parece que seguirán interrumpiendo el plan de orochima rusama dijo kimimaro que decepción y qué mierda quiere ese loco con satsuki preguntó el rubio las palabras de naruto molestaron al peli blanco si en serio estás tan interesado en interrumpir te lo diré shizune entró apurada a la oficina de tsuna de es cierto pregunto el rapto de satsuki si ya enviamos a alguien dijo la rubia enviaste únicamente a genin naruto entre ellos le reclamó y esa es la razón por la que he enviado más equipos en cuanto volvieron dijo la líder si no estoy mal el tuyo saldré dentro de poco sí pero con nosotros ya serán otros 30 ninja extra para la misión señaló shizune sé que debemos ir a ayudarlos pero quizás estamos poniendo demasiada gente en esto le dijo deberíamos dejar a algunos en caso de que orochimaru aproveche para atacar no lo hará de hecho estoy mandando a todo el que pueda ir porque él pondrá a todas sus fuerzas en tener a satsuki le dijo la rubia por qué crees eso no lo creo lo sé tsuna de sama shizune presentía que su maestra sabía algo y lo ocultaba la rubia se dio la vuelta y miró hacia la ventana que sabes por qué dices que orochimaru pondrá su aldea en recuperar a satsuki por qué a satsuki te lo explicaré rápido dijo la mujer las intenciones de orochimaru con satsuki orochimaru sama siempre ha tenido un deseo un objetivo en mente comenzó el peli blanco conseguir todos los jutsus que existen para hacer algo como eso se necesita tiempo dijo tsuna de tiempo y ser muy habilidoso no hay manera de que pueda lograrlo después de todo en una sola vida no se puede lograr dijo shizune exacto él lo sabe perfectamente dijo la okage y por eso mismo ha encontrado una solución a ese problema él ha logrado derrotar al tiempo y alcanzar la inmortalidad dijo kimimaru tienes que estar jodiendo dijo satsuki eso no es posible así de grandioso es orochimaru sama dijo el peli blanco algo que para nosotros parece imposible él lo vuelve realidad sin embargo no es una técnica perfecta continuó tsuna de si orochimaru logró alargar su vida pero no es como te imaginas y qué tiene que ver satsuki en todo esto pregunto naruto si ese bastardo ya es inmortal entonces para que la quiere de nuevo naruto insultaba a su maestro y kimimaru se volvía a molestar su inmortalidad no es necesariamente inmortalidad de su cuerpo debe de reemplazarlo por uno nuevo y más fuerte antes de que el anterior sucumbra ya entiendo por qué ataco el tercero logró dañarlo al punto de que su cuerpo está sucumbiendo por eso es que envió a que la secuestraran en estos momentos debe de estar desesperado por un reemplazo dijo shizune tsuna de sama que ocurre cuando orochimaru hace esa técnica la mujer no respondió durante un momento tomó un respiro y continuó hablando dos almas no pueden habitar un mismo cuerpo así que cuando orochimaru invade el cuerpo el alma anterior queda destruida destruida si la persona deja de existir para que orochimaru iba le dijo en cuanto ocurre esto el cuerpo mantiene sus características sin embargo en un tiempo orochimaru logrará dominarlo y este cuerpo tomara su aspecto la mujer explicó hay otra razón por la que orochimaru hace esto cada vez que cambia de cuerpo obtiene la fuerza y habilidades del cuerpo entonces cuando lo haga satsuki morirá dijo naruto es más complicado que eso dijo kimimaru el alma deja de existir pero si puedes decir que básicamente muere es un gran honor desaparecer de esa manera en servicio de deja de estarme jodiendo grito naruto honor ni una mierda no puede ser un honor morir para que ese cabrón viva qué clase de idiota puede creer en ese bastardo ese fue el punto de quiebre kimimaru apareció detrás de naruto el rubio lo vio y como lanzaba una patada contra él puso sus brazos para cubrirse pero aún así la patada de su oponente era muy fuerte y lo sacó volando por el campo qué demonios se preguntó satsuki su ataque era muy poderoso puedo soportar que me insultes a mí los inútiles de mis compañeros mi aldea o mis creencias dijo el peli blanco mientras las marcas de su sello maldito de extendían por su cuerpo pero lo que nunca puedo permitirte es que insultes a orochimaru sama por primera vez en la lucha kimimaru había perdido su compostura su misión era llevar a satsuki con orochimaru sin importar lo que tuviera que hacer y si bien podía hacerlo ahora que el rubio estaba aturdido después de lo que dijo no podía permitirle vivir kimimaru comenzó a abrir la piel de su hombro de este sacó una nueva espada y comenzó a correr hacia el rubio naruto apenas se iba recuperándose ese último golpe cuando vio que su oponente se acercaba aportando un arma el rubio entonces concentró el chakra en su mano derecha formando un rasengan voy a acabarlo con esto pensó el rubio mientras él también corría a pesar de saber lo que el otro intentaba ninguno movió su brazo o su cuerpo y dejaron que las técnicas chocaran al principio ambas técnicas parecían estar muy parejas sin embargo al poco tiempo se vio que una tenía la ventaja y el perdedor no pudo hacer nada naruto vio como la espada de kimimaru había perforado su rasengan y atravesado su mano el rubio estaba impactado viendo el filo salir desde su mano y el dolor no tardó en recorrerlo maldito dijo mientras sentía el dolor desde su mano mi keke y hengai me permite controlar mis huesos dijo el chico puedo controlar mis depósitos de calcio y hacerlos más fuertes que el acero kimimaru sacó su espada de la mano de naruto y le dio una patada el chico había reforzado los huesos de su pierna por lo que había sido más fuerte que una patada normal naruto quedó en suelo sin aire sin embargo sabía que no tenía tiempo para desperdiciar y se levantó mientras se recuperaba su oponente no le tuvo compasión y llegó clavándole dos huesos desde su palma en los brazos cualquiera que se atreva a insultar a orochimaru sama debe sufrir por ello el chico del sonido le dio un rodillazo a naruto y después un golpe con el codo terminó su ataque con una patada voladora que lo sacó volando muérete de una vez kimimaru se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia satsuki ya había desperdiciado demasiado tiempo jugando con ese niño a dónde vas dijo naruto levantándose tienes miedo y quieres irte kimimaru no podía creerlo había atravesado la mano del niño perforado sus hombros y por la sangre que salía de su boca estaba seguro de haber hecho algún daño interno y aún así se vuelve a levantar pensó parece que te subestime el único momento en el que vas a dejar de interferir es cuando mueras mientras lo veía satsuki pensó en lo que le había dicho antes cuando inició la pelea si el combate se pone muy difícil y parece que no podré ganar escapa yo intentaré detenerlo todo lo que pueda para que escapes la chica comprendió lo que estaba haciendo quiere darme el tiempo pensó la peli negra pero no puedo hacerlo no puedo simplemente dejarlo aquí trato de concentrar chakra pero era inútil mierda 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 carajo no puedo hacer nada naruto apenas si podía esquivar los ataques de su oponente era obvio que en este punto ya no estaba intentando derrotar a kimimaru sino ganar tiempo tiempo para que satsuki escapara para que los refuerzos llegaran lo que fuera kimimaru atacó a uno de sus pies con una patada provocando que comenzara a caer mientras el chico iba hacia el suelo el del sonido movió su espada y le hizo un corte en pecho satsuki solo vio horrorizada como su compañero caía al suelo con la sangre brotando de su cuerpo aún respira exclamó kimimaru mientras lo veía en el suelo estoy sorprendido aún después de todo esto sigues vivo el chico entonces levantó su espada pero esto no seguirá así por mucho tiempo kimimaru bajo su espada para acabarlo cuando otro filo bloqueó su camino era la espada que el rubio antes había usado pero dejó a un lado porque no le estaba sirviendo y quien la sostenía era satsuki no te dejaré que lo hagas dijo mientras protegía a naruto la chica tenía sus ojos transformados en un sharingan con tres aspas en cada uno satsuki le dio una patada y lo hizo retroceder entonces cargo hacia kimimaru usando la espada para atacar naruto vio esto apenas al tiempo que perdía sangre también perdía el conocimiento patético escucho la voz del zorro aunque no entendía sentía el agua de la lluvia cayéndole y veía el cielo nublado pero al mismo tiempo también podía ver la puerta del kiubi eres patético aún robándome poder perdiste qué ocurre puedo ver el mundo pero tu puerta estás muriendo mocoso le dijo no tienes idea de nada en el momento vienes a ayudarme de nuevo pregunto el rubio no sólo curaré tus heridas para que no mueras pero se terminó para ti le dijo el zorro el resultado de esta lucha depende de esa chica maldición sigo siendo muy débil dijo el chico no importa cuánto entrene siempre aparece alguien más fuerte cuando uso tu fuerza siempre está el riesgo de que lastime a mis amigos y además están los sakatsuki y soy un peligro para todos g si supieras cómo resistir mi poder habrías acabado con él en segundos dijo el kiubi lo sé es por eso que tuve esa idea dijo naruto de hecho estaría de camino si esos tipos no nos hubieran atacado naruto podía escuchar los sonidos de la batalla no quiero que se la lleve dijo el rubio no puedo dejarlo se terminó mocoso no tienes nada más que hacer dijo el juro no me importa dijo naruto intentando mover su cuerpo mientras siga vivo no importa si pierdo mis brazos y mis piernas seguiré luchando por qué por qué mierda eres así por qué te importa tanto protegerla pregunto el zorro porque ella ya lo ha hecho antes naruto recordó cuando satsuki recibió el kunai que se dirigía hacia el ella me ha protegido antes pero además y recordó el rostro de satsuki cuando probó el ramen por primera vez la forma como disimulaba una sonrisa cuando decían un chiste durante las misiones cuando le dio el regalo en su cumpleaños entre otros momentos junto a ella yo simplemente quiero seguir teniendo esos momentos en que puedo verla y tus razones son estúpidas le respondió el zorro en especial considerando lo que planeabas el chakra comenzó a salir del kiubi pero de nuevo lo digo tienes agallas mocoso y por eso creo que te has ganado esto solo intenta no disfrutarlo mucho le dijo con una sonrisa diabólica después de ese último choque con las armas ambos saltaron para separarse eres mejor con esa espada que tu compañero dijo kimimaro ambos se disponían a cargar para enfrentarse de nuevo cuando sintieron una gran cantidad de chakra yo no y naruto se comenzó a levantar chacra naranja comenzó a ser expulsado de su cuerpo y comenzó a tomar tiempo imposible el chakra no debería de poder ser visible al ojo desnudo pensó kimimaro no dejaré que te la lleves gritó el rubio mientras el chakra terminaba de tomar la forma de un zorro con una cola saliendo desde el final de su espalda en su cabeza el chakra tomó la forma de unas orejas la visible capa de chakra sorprendía a satsuki kimimaro por otro lado qué es eso pregunto simplemente capítulo 68 el chakra del kiwi en la lucha de los aliados de la hoja y la arena contra los del sonido los chicos seguían manteniendo la estrategia que shikamaru les había dicho minimizando cualquier posible herida que pudieran tener todos sintieron una explosión de chakra cuando éste era liberado qué demonios es eso preguntó kiba mientras sentía el chakra debe de ser el chakra del tipo al que naruto se enfrenta comentó y no no este chakra no pertenece a kimimaro pensó tayu ya es cierto que tiene mucho chakra pero no es tanto además su chakra no se siente tan maligno a algunos les parecía conocido pero no podían identificarlo sakura era la única excepción ya que lo había sentido más veces este chakra el kiwi se ha liberado pensó la chica pero nunca había liberado tanto y aunque estamos lejos puedo sentirlo la preocupación comenzó a surgir de nuevo en ella que está pasando sus heridas han sanado pensó kimimaro mientras veía a naruto cubierto por el chakra naranja que tomó forma de un zorro te he hecho una pregunta le dijo kimimaro a naruto que se encontraba cubierto por un manto qué es eso el rubio sin embargo siguió gruñendo ya veo parece que esa forma tuya te ha reducido a un simple animal antes de que pudiera seguir naruto apareció frente a él y le lanzó un golpe en el rostro kimimaro no tuvo tiempo de reaccionar y terminó enterrado el rubio se preparaba para golpearlo en suelo cuando kimimaro se levantó le metió una patada en el torso a naruto pero este no reaccionó ante el golpe con su mano izquierda el rubio lo tomó del pie y lo lanzó por el campo kimimaro maniobre en el aire y logro caer de pie no sé lo que sea pero al parecer ha aumentado su fuerza y velocidad analizo el peli blanco esto es una versión más poderosa de que ocurrió en takigakure y durante las preliminares satsuki pensó mientras los veía anteriormente naruto estaba tomando el chakra del kyubi en esta ocasión es lo contrario el kyubi hasta cierto punto controla a naruto el genin estaba parado en cuatro patas viendo a su enemigo mientras seguía gruñendo entonces naruto comenzó a correr kimimaro disparó de nuevo proyectiles desde sus dedos que se dirigieron al rubio este levantó una de sus manos y la agitó generando una corriente de aire que desvió los huesos kimimaro sintió algo de esta corriente el chico vio al rubio acercarse corriendo se agachó para evitar el ataque que se dirigía a su rostro mientras tanto reforzó su pie izquierdo y dio una vuelta por el suelo con la intención de tirar al rubio este sin embargo saltó en el último momento y se vio una vuelta en el aire cayendo con una patada sobre el peli blanco después de esto naruto lo pateó haciendo que diera vueltas por el suelo kimimaro se levantó sintiendo los golpes que su oponente le había dado es fuerte más de lo que creí pensó el chico te voy a matar cabrón exclamó naruto mientras corría hacia él no pensé que en esta misión tuviera que activarlo pero me han obligado las marcas negras comenzaron a expandirse todavía más por el cuerpo de kimimaro cubriéndolo totalmente y cambiando su piel de color el ataque de naruto impacto contra este brazo oscurecido y fue detenido unos huesos salían como espinas en su espalda y por alguna razón había obtenido una cola además unas marcas negras se habían formado alrededor de sus ojos siente orgulloso porque has logrado verlo dijo el peli blanco este es el nivel 2 de mi sello maldito shizune y su equipo continuaban avanzando por el bosque bajo la lluvia shizune espera porque has tardado tanto pregunto genma ah perdón estaba hablando con tsuna de sama sobre la misión dijo la chica y al fin entiendo todo no tiene nada que ver que pediste ayuda extra pregunto raído mientras apuntaba a yamato y yugao en el fondo del grupo sí pero a ellos los pedí por una razón especial les dijo la castaña si oro chimaru está tan interesado en satsuki es de seguro que envió a personas muy fuertes y como enviaron al hinchuriki y comentó genma crees que ocurra algo como en los exámenes espero que no shizune dijo mientras tanto tenía en mente la pelea de rin contra kabuto y como alrededor de ella se había formado un manto de chakra no sé si eso sea exclusivo de ella pero si no lo eso no creo que naruto pueda controlarlo es demasiado chakra concentrado alrededor del cuerpo ahí hay alguien exclamó yugao apuntando a anko y su equipo la mujer los vio y dio la indicación a su grupo para que se unieran a los demás qué ocurrió pregunto yamato estábamos buscando a esos mocosos cuando nos encontramos con algunos del sonido dijo la peli morado no se preocupen ya nos los fregamos entonces tsuna de sama tenía razón pensó shizune hay que apurarnos tengo un mal presentimiento todos asintieron y el grupo comenzó a acelerar el paso naruto seguía aplicando fuerza en su ataque intentando golpear a kimimaro pero la nueva forma del chico no se lo permitía mientras estaba en eso la cola de kimimaro se movió para golpear al rubio naruto se protegió usando ambos brazos el golpe impacto y lo sacó volando hacia los árboles donde destrozo el tronco de uno con el impacto qué demonios está pasando se preguntó satsuki con sólo activar el sello su fuerza incrementó demasiado este es el nivel 2 del sello maldito le dijo el peli blanco a la peli negro este es el poder que esos entrometidos te negaron este es el poder que orochimaru sama te ofrece kimimaro extendió su mano a la chica acepta venir y este poder será tuyo y abandonar a mis amigos preguntó satsuki ellos sólo te hacen débil no te equivocas la única razón por la que he llegado hasta aquí es por ellos dijo satsuki entonces me obligarás a hacerlo por la fuerza cállate gritó naruto mientras llegaba detrás de él lanzando un ataque kimimaro no tuvo tiempo de detenerlo ni esquivarlo así que reforzó lo más que pudo los huesos de su cabeza el golpe del rubio impacto y lo mandó volando dando vueltas qué molesto exclamó kimimaro mientras recuperaba el control y daba una vuelta para aterrizar de pie el chico entonces llevó su mano a la espalda desde donde estaba saliendo un hueso kimimaro lo jaló sacando una hilera de huesos eso es su columna vertebral reacción o satsuki kimimaro movió su nueva arma hacia naruto y ésta se extendió el chico intentó saltar para alejarse pero era demasiado tarde kimimaro había logrado enredar su columna alrededor del torso del chico y atrapando uno de sus brazos naruto empezó a golpear el hueso intentando romperlo pero esto no tuvo resultado no podrás escapar le dijo el peli blanco en este estado mis huesos son más resistentes el rubio volvió a levantar su brazo te lo dije eso no servirá naruto lanzó un golpe a kimimaro aunque debido a la distancia este no impactó sin embargo el chakra que lo rodeaba se extendió obligando al chico a soltar su arma para poder esquivar naruto usó su fuerza para liberarse y de inmediato comenzó a correr hacia kimimaro el del sonido reforzó su brazo izquierdo y recibió el ataque del chico después de este impacto el peli blanco sacó un hueso desde la palma de su mano lo movió para clavarlo en el cuello del chico kimimaro vio sorprendido que no pudo llevar a tocar al chico sino que el chakra de su brazo izquierdo se movió por su cuenta y tomó el hueso deteniéndolo al mismo tiempo el chico de cabello rubio logró impactar un golpe con su mano izquierda mientras kimimaro retrocedía lanzó otro golpe con la derecha extendiéndose el chakra y golpeando al chico después de esto kimimaro se recuperó y se logró poner de pie eso no le hizo nada es claro pensó satsuki puede que en este momento naruto tenga más fuerza velocidad y chakra que él sin embargo si sus ataques no logran dañarlo sólo estará golpeando hasta cansarse la chica entonces comenzó a ver que a su compañero estaba jadeando mucho y comenzaba a dificultarse le respirar que está ocurriendo el equipo de shizune seguía avanzando lo más rápido que podía entre los árboles la mujer entonces llevó su mirada detrás de ella yamato que tanta preparación necesitas en caso de que el kiubi se haya liberado depende de la cantidad de chakra pero puedo comenzar el proceso de inmediato respondió el hombre bien shizune san no es común que pregunte eso dijo yugao de hecho la he notado un poco preocupada desde que salimos considerando la naturaleza de la misión cualquier estaría preocupado dijo genma aunque yugao tiene razón tienes algo estás cansada no tiene que ver con naruto dijo shizune te encariñaste con él preguntó anko eso no es importante ahorita dijo la mujer cuando fueron a ofrecerle a tsuna de sama el puesto de okage naruto viajaba con jiraiya sama y con la chica de takigakure eso lo sabemos todos los vimos entrar juntos dijo anko hay algo que no dijimos durante ese tiempo la antigua compañera de kakashi viajaba con ellos dijo shizune rin preguntó genma si ella es una hinchuriki como naruto dijo shizune es en serio exclamó anko supongo que ahora entiendo mejor algunas cosas veo porque eso puede ser preocupante dijo yamato pero eso no es el asunto ahorita verdad los demás no estaban seguros de que hablaba yamato de momento excepto shizune ella sabía exactamente a lo que se refería shizune continuó con su vista en el camino antes de seguir hablando durante nuestra lucha con orochimaru ella se enfrentó a kabuto demostró tener un control sobre el chakra de la bestia hasta el punto de que pudo hacerlo aparecer alrededor de su cuerpo eso es peligroso si no sabes lo que haces dijo yamato ahora lo entiendo temes que naruto esté haciendo eso ahorita mismo es en serio eso tan malo preguntó anko si tienes un buen control de chakra y sabes lo que haces no es perfectamente seguro dijo yamato pero si por alguna razón lo haces sin saber lo que ocurre entonces no estarás más que lastimando tu cuerpo y puede llegar a ser mortal naruto le lanzó una serie de golpes a kimimaro el chico los bloqueó usando sus brazos le dio un golpe con la cola cuando al rubio haciéndolo retroceder naruto se detuvo y extendió el chakra de su mano atacando al chico kimimaro saltó para esquivar ese último ataque mientras aterrizaba el chico pudo sentir dolor recorriendo su cuerpo no me queda mucho tiempo pensó la enfermedad está acabando conmigo naruto estaba a punto de correr para volver a atacar a su oponente cuando sintió un dolor mi brazo izquierdo el brazo le dolía como si estuviera quemado es hora de terminar con esto dijo kimimaro huesos comenzaron a salir desde su brazo y rodearon a este hasta que formaron una lanza que cubría su mano izquierda este es el hueso más fuerte de mi cuerpo mi ataque definitivo el peli blanco comenzó a correr hacia naruto que se quedó parado porque estaba muy concentrado en el dolor en su brazo de último momento lo esquivó y kimimaro siguió de largo hacia el bosque el ataque del chico destrozó los troncos de los árboles con los que hacía contacto hasta que el peli blanco decidió detenerte para entonces ya había dejado al menos 10 metros de destrucción y sin esforzarse un poco los atravesó como si nada pensó satsuki si eso me alcanza no creo que sobreviva pensó naruto mientras seguía resistiendo el dolor mierda no me voy a poder mover mucho así en el otro combate los del sonido pudieron comenzar a sentir el cansancio del combate contra los de la hoja esto es inútil no los hemos logrado golpear dijo temari que iba salto para atacar a tayuya una de las invocaciones apareció en el camino y lo detuvo la arena de gara apareció frente al chico y le dio el tiempo necesario para poder quitarse del próximo ataque es cierto no los hemos golpeado pero al menos no nos han golpeado dijo shikamaru además y tayuya se preparaba para tocar la siguiente nota cuando sintió como su cuerpo cambiaba la chica miró a sus brazos y vio como el color rojizo desaparecía de estos mierda exclamó la chica mientras las marcas negras también desaparecían no tengo nada de energía las invocaciones entonces desaparecieron qué ocurre preguntó y no mientras aparecía desde arriba de ella la pelirroja no tuvo tiempo y la chica logró darle un golpe en el rostro te dije que en cuanto esas cosas desaparecieran te golpearía hija de la chingada y exclamó tayuya tayuya lenguaje dijo jirobo vete a la mierda gordo le respondió y tu rubiecita y la pelirroja se preparaba para cargar cuando kidomaro la detuvo su cuerpo también había vuelto a la normalidad qué mierda quieres se terminó debemos irnos dijo el chico ya casi no nos queda chakra y además le dimos tiempo de sobra a kimimaro tiene razón dijo jirobo mientras saltaba para juntarse con ellos el chico estaba volviendo a la normalidad esta es la segunda vez que activo el sello así que estoy en mi límite está bien cabrones cedió la chica rubia mejor no mueras porque yo soy quien va a matarte cabrona inténtalo le devolvió y no y creen que los dejaremos ir que iba los ataco kidomaro simplemente escupió sustancia hacia él y lo hizo que se pegará un árbol jirobo mientras tanto salto para golpear el suelo cuidado con eso gritó sakura todos saltaron evitando el ataque de jirobo que quebró el suelo y levantó un montón de polvo los del sonido aprovecharon esto y comenzaron a escapar aún los veo dijo innata déjalos le dijo shikamaru los quitamos del camino que es lo que queríamos cómo están un poco cansados dijo sakura neji por otro lado estaba liberando a kiba creo que podemos seguir dijo temari entonces vamos el grupo comenzó a moverse buscando a naruto y satsuki sin embargo sakura tenía una buena idea de dónde se encontraban tanto chakra del kiubi y pensó la pelirrosa por favor que estén bien kimimaro comenzó a caminar de vuelta aún con esa lanza en su brazo ya debes de haberte dado cuenta pero no tienes nada que pueda defenderte de mi ataque así que debes esquivarlo el peli blanco comenzó a analizar a su oponente aunque veo que por tus heridas eso será imposible carajo se dio cuenta pensó el rubio así que el usar ese modo lo está lastimando pensó satsuki la chica vio el brazo de naruto y como éste estaba simplemente colgando la lucha está muy dispareja ese tipo está usando su técnica más poderosa y naruto no puede moverse normalmente kimimaro por otro lado sintió como escupía sangre desde su boca lo sabía usar el nivel 2 está degradando mucho mi cuerpo pensó debo determinar esto ahora mismo el del sonido comenzó a correr hacia naruto no me puedo mover en su brazo derecho comenzó a acumular el chakra al menos lo voy a detener el rasengan se formó en su mano es esa técnica de nuevo pensó el peli blanco le gane antes ahora con mi lanza más poderosa terminaré esto naruto movió su mano para que el rasengan impactará contra la punta de la lanza ambas técnicas impactaron formando una onda con el choque satsuki se preparó y recibió el aire que se liberó con el impacto la chica estaba viéndolos luchar están muy parejos pensó mientras ambas técnicas seguían impactando maldición no le puedo ganar pensó naruto mientras tanto kimimaro siguió metiendo presión no poder aguantar mucho así tienes que ganarle mocoso le dijo el que hubiese te doy más chakra tu cuerpo colapsará de hecho ya lo está haciendo lo sé pero no puedo ganarle a este bastardo pensó el rubio vamos satsuki debe de haber algo que puedas hacer se dijo la peli negra mientras veía a su alrededor eso es y kimimaro podía sentir que la técnica del chico no estaba cediendo pero si su brazo este estaba comenzando a templar y no tardaría mucho en bajarlo con lo que tendría la oportunidad para matarlo kimimaro entonces sintió un dolor en su hombro derecho vio que una de sus espadas se había clavado en él miro más hacia la derecha vio a satsuki que se encontraba en la posición de que recién había arrojado algo esa chica pensó el del sonido está desconcentrado ahora dijo el kiwi naruto desvió su rasengan por el interior de la lanza y se agachó para evitar el filo kimimaro vio esto pero no tuvo tiempo para reaccionar más que intentar reforzar su cuerpo el rasengan impacto de lleno en su pecho toma esto gritaba naruto rasengan mientras el ataque impactaba el chakra del kiwi que rodeaba a naruto desaparecía kimimaro salió volando por la fuerza del jutsu y terminó perdiéndose entre los árboles naruto se quedó viendo al lugar por el que su oponente se había ido hasta que no pudo mantenerse en pie y cayó agotado le ganamos exclamó el rubio naruto satsuki corrió hacia él aunque también estuviera cansada estás bien yo debería de preguntarte eso le respondió la chica naruto entonces sintió el dolor en su brazo como ésta sigo sin poder moverlo respondió el chico pero creo que se pondrá bien el chico entonces se levantó debemos ir con los demás aún después de esto quieres ir a ayudar preguntó satsuki sí pero por sobre todo quiero ir porque ellos tienen los materiales médicos dijo el chico es una buena razón pensó satsuki se acercó a él déjate ayudo la chica se pasó el brazo derecho del chico sobre sus hombros ambos comenzaron a caminar hacia donde estaban los demás para reunirse con ellos a dónde creen que van preguntó kimimaro sorprendiendo y asustando a los de la hoja los chicos se dieron la vuelta y vieron al peli blanco su sello maldito se había desactivado por completo haciéndolo regresar a la normalidad un hilo de sangre salía desde su boca y en el centro de su pecho donde había impactado el rasengan tenía una herida similar a una quemadura aún no se termina no hasta que la lleve con orochimaru sama tienes que estar jodiendo dijo satsuki aún después de todo eso sigue en pie ese tipo somos muy parecidos se dijo naruto él también está dando todo por una persona importante para él aunque que esa persona sea orochimaru kimimaro comenzó a abrir la piel de su hombro para formar una espada usaré todo mi chakra para crear la versión más resistente posible dijo el chico y con ella te mataré uzumaki esto no terminará hasta que el otro muera dijo naruto mientras baja su brazo de los hombros de satsuki bien terminaremos esto capítulo 69 no voy a dejar que te vayas naruto y satsuki seguían en el campo del césped con kimimaro frente a ellos mientras la lluvia seguía cayendo el chico estaba formando una espada de hueso pero era un proceso lento por el poco chakra que le quedaba y el reforzamiento que le ponía estaba tardándose por fortuna para él sus oponentes no estaban mejor por lo menos el rubio naruto estaba muy cansado y no podía correr sin contar que su brazo izquierdo estaba extremadamente herido el chico aún así buscaba luchar con kimimaro estás loco le dijo satsuki estás muy mal como para seguir peleando no podemos escapar respondió no puedo correr así que si lo intentamos nos alcanzaría en segundos kimimaro aprovechó la distracción de sus oponentes y les lanzó unos proyectiles desde sus dedos satsuki de inmediato formó unos sellos catón jutsu de bola de fuego el fuego que lanzó la chica fue suficiente para logra que los proyectiles no llegaran a ellos ya recuperaste tu chakra dijo naruto si quédate atrás yo me encargaré de esta pelea dijo la peli negra dando un paso al frente la chica activó su sharingan pero nada pasó formó los sellos y escupió fuego desde su boca este no fue más que una minúscula llama parece que me equivoqué naruto cayó sobre su rostro bueno entonces yo lo haré y el rubio se puso a pensar que era lo que haría es imposible que puedo ganarle en una pelea justa no tengo casi energía para ello debo determinarlo con un rasengan el rubio comenzó a concentrar su chakra en la mano derecha maldición no tengo el chakra necesario para hacerla rápida así de lenta no lo derrotará pero por sobre todo y el rubio recordó su encuentro entre la espada y su rasengan como la espada del peli blanco traspaso su técnica y mano sin dificultad si no es lo suficientemente rápida eso volverá a pasar naruto satsuki puso su mano sobre el hombro del chico no puedo concentrar mucho chakra pero si te ayuda puedo darte chakra para el rasengan estás segura pregunto el chico ya lo hemos hecho antes recuerdas la chica se refería a cuando invocaron a gamabunta juntos bien sólo tienes que poner el chakra yo me encargaré del resto aseguro el chico satsuki asintió y comenzó a introducir el chakra que pudo la chica por accidente comenzó también a meter chakra de electricidad que se unió con la esfera es extraño este rasengan se siente diferente pensó naruto el rubio vio la esfera de chakra de color blanco porque tomó ese color pregunto satsuki mientras ella también lo veía no lo sé nunca había pasado le respondió quizás es porque tiene chakras de dos personas de cualquier manera los chicos no tenían tiempo para averiguarlo que mi mar o había terminado de formar su espada la cual era de un color más blanco que los jutsus anteriores esta es la espada más fuerte que puedo formar en este día dijo el peli blanco antes de correr hacia los chicos quédate atrás le dijo naruto a satsuki mientras él también corría hacia su oponente con su brazo izquierdo colgando cuando ambos chicos estaban cerca del otro movieron su técnica para atacar naruto con el objetivo de impactar en la espada ambas técnicas impactaron quedando conectadas durante algunos momentos sin embargo no pasó tiempo para que el hueso de kimimaro comenzara a agrietarse el peli blanco vio esto con sorpresa pero no pudo hacer nada de un momento a otro la espada se rompió en pedazos y el brazo de naruto siguió hasta que su técnica impactó en kimimaro el chico no se movió pero cayó sobre sus rodillas naruto jadeaba pero se encontraba más tranquilo se terminó pensó antes de que kimimaro sujetara su mano aún no no hasta que la lleve a horror chimaru sama dijo el chico mientras que de su otra mano salía un hueso no hasta que le pague por mi falla el rubio se preparaba para que kimimaro clavara el hueso en él pero de repente kimimaro lo soltó y cayó al suelo que demonios parece que hasta aquí llegue exclamó el peli blanco en el suelo la enfermedad había acabado con su vida le falle orochimaru sama dijo por último con su rostro en el césped ambos chicos se quedaron viéndolo esperando algún movimiento por sorpresa de su enemigo este no se volvió a mover y naruto volvió con satsuki se acabó satsuki dijo naruto la peli negra espero que dijera algo más pero naruto no lo hizo simplemente comenzó a caminar hay que descansar un poco le dijo la peli negra ya que estaban bajo a un árbol el rubio asintió y se sentó recargado en el tronco la peli negra hizo lo mismo a un lado de él que raro dijo la uchi a sentarse tan tranquilamente después de todo esto si fue algo muy agitado dijo naruto la última vez que me senté así de tranquila fue y satsuki no terminó esa frase ya que recordó exactamente cuando había sido eso el día de ayer cuando se sentó en la banca del parque junto a naruto la chica entonces se sonrojo por lo que casi había hecho cuando fue preguntó naruto pero su memoria le respondió de inmediato sonrojándolo ambos voltearon hacia otro lado increíblemente rojos por la vergüenza el grupo había dejado de sentir el chakra del kiwi sin embargo tenían una idea de dónde se podrían encontrar sus compañeros siguieron moviéndose juntos atentos a un posible ataque de los del sonido está cerca tengo su olor dijo kiba el grupo siguió por algunos minutos hasta que llegaron a un campo abierto en el lado de este debajo de un árbol se encontraban naruto y satsuki sentados evitando la mirada del otro están bien preguntó sakura de inmediato a sus compañeros sí respondió satsuki pero me chakra estoy teniendo problemas para usar jutsu yo yo te revisaré dijo inata y tú cómo estás preguntó sakura a naruto no se preocupen estaré bien en un momento dijo el rubio tenten entonces se acercó a él y lo abrazo estaba preocupada dijo la castaña la chica entonces notó los cortes en la chaqueta de naruto en especial uno grande que había dejado inservible a la ropa pero no dijo nada que hacen aquí preguntó naruto a los de la arena su bocaje pidió ayuda con la misión respondió temari hizo una llamada por teléfono agregó kankuro en serio eso es genial dijo el rubio entonces él sabe qué es eso pensaron sus compañeros de la hoja shikamaru vio alrededor hasta que encontró el cuerpo del peli blanco ahí está el último dijo el chunin así que lo lograron derrotar apenas respondió naruto de hecho creo que murió por otras razones no te pongas a darle vueltas a eso dijo tenten lo importante es que están bien el chico no respondió si había ganado pero no fue solo tuvo la ayuda de satsuki el zorro y lo que fuera que le había pasado a su oponente de hecho puede que desde el principio de la lucha eso que mató a kimimaro le haya dado una oportunidad era débil esa pelea lo demostraba si alguien más fuerte aparecía entonces no tendría ninguna oportunidad quien tiene píldoras del soldado preguntó y no buscando que el chico recuperaba fuerzas rápido para poder volver a un lado de ellos y mata seguía viendo a satsuki que tengo preguntó la chica no soy experta en sellado le respondió pero parece que tu sistema de chakra tiene interrupciones similar a cuando se cierran los puntos entonces tengo que abrirlos preguntó la peli negra se abrirán solos con con el tiempo le dijo pero no es lo único parece que hay un daño en tu sistema de chakra te dificultará realizar jutsus mierda y dijo la peli negra la abuela tsuna de puede recuperarlo es buena médica dijo el rubio al menos eso dice ella eso lo susurro debe de poder hacer algo para saber eso necesitamos volver a la aldea dijo shikamaru antes es mejor qué pasó con los otros preguntó naruto escaparon le respondió y no se juntaron los tres para detenerlos pero se cansaron y decidieron escapar todos no respondió sakura uno de ellos murió gara se mantuvo esto y comienza sakura decía esto de repente varios estómagos rugieron mierda exclamó kira no recordaba que no hemos comido nada en todo el día dilo por ti le respondió naruto yo tuve una deliciosa comida en el hospital yo ni cene anoche y pensó satsuki los otros refuerzos continuaban avanzando sin bajar el paso mientras se unían más ninjas de la aldea por el camino anko saltaba detrás de shizune con algo molestándola una idea que tenía en su cabeza o mejor dicho una duda al respecto sobre lo que habían hablado antes tengo una duda finalmente la peli morada decidió hablar antes cuando estaban hablando dijeron algo que no entendí qué ocurre preguntó shizune el hombre de madera dijo algo de que rin estuviera con naruto puede ser preocupante dijo la mujer pero que eso no era de lo que hablaban de momento a qué se refiere los dos siguieron saltando intentando pensar en la mejor manera de decirlo hace algunos meses el equipo 7 tuvo una misión conjunta con kumogakure esto con la intención de incrementar las relaciones pacíficas y poder llegar a una alianza comenzó yamato en esa misión estaba yujito ni y la hinchuriki de kumogakure si supe de eso respondió anko los demás habían comenzado a prestar atención fue bastante comentada esa misión más que nada porque tuvo algunas complicaciones bueno al final de la misión ella le susurró algo a naruto dijo yamato kakashi senpai se dio cuenta pero como tenía su sharingan cubierto no supo exactamente qué dijo después de esto hubo sospechas de que kumogakure estaba planeando algo relacionado con naruto dijo shizune esta es una razón de que no los invitaran a los exámenes chunin me preguntaba por eso dijo anko pero me imaginé que fue más algo de que hubo tiempo para invitarlos o algo así pero qué tiene esto que ver con la compañera de kakashi todo cuando los ancianos se enteraron que rin iba a la se asustaron dijo shizune sabían que si ella entraba habría un caos en la aldea y debían encontrar la manera de mantenerla lejos fue entonces que decidieron pedirle que acompañara a jiraiya aún sabiendo que era peligroso que un hinchuriki estuviera junto a naruto espera y quieres decir y por accidente escuche una platica que naruto y rin tuvieron dijo shizune dijeron algo respecto a una oferta no fue hasta que tuve que leer algunos reportes de misiones para ponerme al corriente que deduje que pasó sólo son suposiciones pero creo que durante esa misión con kumogakure yuhi toni y la aldea le ofrecieron a naruto unirse a ellos pero él volvió dijo anko eso significa que la rechazo y es exactamente lo que nos preocupa ahora dijo yamato el grupo de ninjas de la hoja y la arena estaba listo para partir comenzaron a dar los primeros pasos cuando escucharon el sonido de una patada impactando contra un brazo todos se dieron a la vuelta y a los lejos alcanzaron a ver cómo satsuki le daba una patada a naruto y éste la bloqueaba con el brazo la pelí negra lanzó un golpe mientras caía impactándolo en el estómago de naruto el rubio dio algunos pasos para retroceder satsuki aterrizó y cargo hacia el chico lanzando algunos golpes naruto sostuvo sus manos y logró detenerla la chica sin embargo le pateó uno de los pies haciéndolo caer como naruto aún sostenía a satsuki ambos cayeron el rubio impacto en el suelo y soltó las manos de la chica esto lo aprovechó y se dio una vuelta para poder pararse naruto también comenzaba a pararse cuando satsuki le lanzó una patada el chico se agachó y la pelí negra le pasó por encima la uchiha aterrizó y de inmediato se puso de frente a naruto y dándole la espalda al bosque qué está pasando pregunto sakura por qué pelean qué estabas haciendo le pregunto satsuki a naruto la aldea está hacia el otro lado lo sé sólo respondió el rubio entonces por qué caminabas hacia allá exigió saber la chica mientras apuntaba a la dirección que el rubio iba el silencio fue su respuesta anoche antes de que nos sentáramos en el parque a dónde ibas a esas horas pregunto de nuevo sin respuesta por qué traías una mochila nos preocupa que sin ningún honin cerca naruto pueda tomar la oportunidad para irse de la aldea dijo shizune responde naruto exigió satsuki pienso irme de la aldea le respondió el chico su respuesta impacto a todos oye estás loco reaccionó y no no puedes simplemente hacer eso le recriminó que iba porque se preguntaba sakura irte de la aldea pregunto satsuki por qué estarías pensando eso lo sabes muy bien satsuki le respondió el chico sabes lo que soy y lo que eso implica lo que es se preguntó kiba se refiere al kiwi se preguntaba tenten es por los aldeanos le pregunto satsuki si es por eso sólo ignóralos si intentan hacerte algo nosotros y sabes muy bien que no es por eso respondió naruto y sabe exclamó satsuki ella y akatsuki dijo el chico son muy fuertes y yo no la pelea contra este tipo lo demostró si no lo tuviera habría muerto si son fuertes pero juntos podremos y no no podremos le dijo ayer en el hospital sabes que escuche obviamente satsuki no sabía la respuesta escuche que ellos derrotaron a han al que nos enfrentamos en la misión con kumogakure el que era tan fuerte que kakashi sensei tuvo problemas para enfrentarlo sabes muy bien que si tienes que enfrentarlos no lo harás solo dijo la uchi a todos te ayudaremos estoy seguro de eso y por eso tengo que irme le dijo naruto si me quedo en la aldea cuando akatsuki ataque ustedes saldrán lastimados o que pierda el control y algo malo ocurra no quiero que más gente salga lastimada por mi culpa dijo el chico soy demasiado peligroso naruto encontraremos una solución dijo satsuki siempre lo hemos hecho yo ya la encontré dijo el chico iré a kumogakure a entrenar hasta que no sea más fuerte y lo pueda controlar solo seré un peligro para todos lo mejor es que me vaya que no te lo dejaré le dijo satsuki es lo mejor argumento sé que ahí se encuentra gente que me puede entrenar está yujito sanirin no dejaré que eso ocurra dijo satsuki levantando sus brazos no voy a dejar que te vayas aún si tengo que romperte todos los huesos para evitarlo igual nosotros dijo que iba detente le ordenó satsuki esto lo tengo que hacer sola yo sola tengo que detenerlo que no lo haremos todos juntos que iba estaba por atacar a naruto cuando sintió que su cuerpo no podía moverse miró hacia el suelo y vio que la sombra de shikamaru lo había atrapado shikamaru porque necesito que te tranquilices para explicártelo dijo el chunin satsuki tiene razón ella debe hacerlo sola la peli negra fue la primera en atacar llegando hasta su oponente corriendo el primer golpe de satsuki fue directo al estómago del rubio la velocidad obligó a naruto a bloquear usando sus dos brazos después de esto satsuki retrocedió y le dio una patada al chico naruto no tuvo la velocidad necesaria por lo que el golpe de satsuki y impacto en su costado en lo que el chico se recuperaba del dolor satsuki dio un paso hacia el otro lado y saltó lanzándole un golpe con la mano izquierda en el rostro el chico no pudo defenderse de esto por lo que el golpe le impactó de lleno naruto pasó al ataque y mientras caía por el golpe puso sus manos usando las de apoyo el chico intentó patear los pies de la chica esta salto pero eso estaba bien por él era justo lo que quería en lo que satsuki estaba en el aire él comenzó a levantarse y correr naruto le lanzó un golpe mientras estaba en el aire satsuki lo bloqueó pero salió impulsada hacia atrás el rubio continuó corriendo y cuando la chica aterrizó le impactó una patada en el estómago satsuki cayó al suelo adolorida no tenemos por qué hacer esto dijo el rubio no no tenemos le dijo la chica mientras se levantaba entonces por qué la pregunta de naruto se vio interrumpida por el golpe de la chica en su estómago satsuki había logrado acumular chacra en sus pies y lo usó para impulsarse golpearlo no servirá se dijo a sí misma mientras retiraba su brazo al mismo tiempo naruto retrocedía por el repentino dolor debo de encontrar la manera de evitar que se vaya pero golpearlo no servirá naruto entonces cargo hacia ella y comenzaron a intercambiar ataques debo de convencerlo si fuera tan simple como derrotarlo a golpes entonces entre todos lo haríamos la chica bloqueó un golpe directo regresó una patada pero también su ataque fue bloqueado pero eso no serviría por eso debo de hacerlo sola yo debo convencerlo de quedarse kage bushin no jutsu naruto generó tres clones que comenzaron a atacar junto a él satsuki por otro lado activó su sharingan satsuki recupere un poco tu sistema de chakra pensó en ata pero no está completamente recuperado por favor intenta no esforzarte mucho puede ser dañino la chica estaba bloqueando los ataques de naruto y los clones esto es fácil ya están cansados pensó satsuki mientras continuaba luchando pero conociendo a naruto debe de estar planeando algo la chica esquivó uno de los ataques de naruto y este se fue de largo de repente los otros rubios comenzaron a atacar más ferozmente y de una manera coordinada satsuki logró golpear a uno de ellos y lo deshizo intentó hacer lo mismo con el otro pero este detuvo su brazo y lo sujetó con fuerza detrás de ella satsuki escuchó el sonido del rasengan que se acercaba naruto corría con la esfera de chakra en su mano a pesar de la sorpresa la chica logró moverse aún con el clon sujetándola dio un salto por encima del rubio y se puso detrás de él obligando a naruto a impactar su jutsu contra el clon aun cuando el impacto no fue directo satsuki salió volando lastimada por ese jutsu la peli negra se levantó jadeando no quiero lastimarte satsuki así que por favor quítate le dijo el rubio a la chica ya te lo dije no dejaré que te vayas con eso ambos volvieron a correr hacia el otro esto no se ve bien dijo tenten déjame ayudar shikamaru dijo que iba todos deberíamos de hacerlo por qué se quedan ahí parados no podemos si queremos que el plan de satsuki funcione debemos de dejárselo a ella sola dijo shikamaru voy a explicarte por qué capítulo 70 no quiero que te vayas naruto y satsuki estaban parados en medio del campo abierto ninguno sabía realmente qué hora era sólo que era de tarde y la verdad en el momento no les importaba saber ambos volvieron a cargar e intercambiar una serie de golpes satsuki ayudaba por el sharingan en sus ojos el cual había cambiado y adoptado tres aspas en lugar de los dos que había tenido a este momento aún así el no poder usar chakra estaba poniendo a la chica en dificultades ya que naruto podía aumentar su velocidad su ventaja era que naruto aún estaba cansado por la lucha anterior y su cuerpo todavía resentía el daño que recibió mientras tanto los demás veían la lucha todos querían intervenir pero no podían porque satsuki se los había pedido aunque no entendían del todo kiba había intentado entrar pero shikamaru lo tenía atrapado con su sombra porque no podemos simplemente entrar y partirle el culo a naruto preguntó kiba entre todos sería muy fácil si satsuki lo sabe es por eso mismo que no podemos interponernos le dijo con eso que naruto está haciendo con simplemente decirlo sería considerado como un traidor y cazado para su muerte y por eso no podemos atraparlo dijo kiba podemos hacerlo eso significaría que estaríamos capturándolo dijo el chunin todo ninja renegado capturado de inmediato se vuelve en un prisionero entonces simplemente no decimos nada bien supongamos que lo hacemos dijo shikamaru no decimos nada crees que con eso bastará para que naruto no lo vuelva a intentar kiba no respondió si lo llevamos de vuelta naruto intentará escapar de nuevo en estos momentos satsuki san está intentando convencerlo de quedarse dijo sakura o al menos está pensando en un aire por eso la estamos dejando sola dijo shikamaru mientras soltaba a kiba satsuki san para ti esto es muy importante dijo inata no quieres que se va pero no sabes cómo evitarlo inata vio como satsuki esquivaba los golpes de naruto por eso luchas mientras piensas en qué poder decir para que se detenga katon jutsu de bola de fuego satsuki expulso el fuego de su boca que naruto esquivo saltando hacia el lado es eso lo mejor que puedes hacer preguntó naruto mientras corría hacia ella le lanzó un golpe y la chica desvió su mano con el brazo no intentaba matarme con eso ni siquiera herirme que estás pensando satsuki vamos satsuki dile algo pensó sólo esquivaste eso porque no puedo usar mi chakra bien le dijo al rubio mientras bloqueaba sus golpes pero qué mierda no pude pensar en algo mejor no pudo pensar en algo mejor para decir pensó inata con una gotita de sudor satsuki saltó hacia atrás para tomar aire naruto aprovechó la oportunidad e hizo lo mismo sin perseguirla más bien saltando hacia atrás no sé si puedo saber cómo te sientes dijo satsuki no soy igual que tú pero si sé algo sé que tienes miedo naruto corrió y golpeó a la chica esta recibió los golpes pero sostuvo los brazos del chico me sentí igual cuando isae te persiguió tenía miedo le dijo aún con el dolor de los golpes ella ya me había quitado a mi padre y mis familiares del clan no quería que me quitara a nadie importante de nuevo tengo mucho miedo de que un día ella llegue y les haga daño satsuki soltó sus brazos y naruto retrocedió dando un salto que está haciendo esta vez fue satsuki quien cargo hacia el chico sin embargo en medio de la carrera sintió un dolor en su pierna que está pasando se preguntó mientras la veía está usando chakra para correr dijo inata con su sistema como está actualmente eso la está lastimando naruto aprovechó y lanzó una patada contra la chica esta puso su brazo y evitó gran parte del daño cuando la pierna impactó satsuki cayó al suelo y se comenzó a levantar lentamente te estás lastimando dijo naruto deja esto de una vez satsuki se paró y le dio un golpe en el rostro el rubio de inmediato devolvió los ojos a su compañera ya te lo dije no dejaré que te vayas naruto de inmediato comenzó a generar un rasengan en su mano derecha satsuki retrocedió y lo evitó el jutsu del chico se disipó poco después yo no quiero irme no luche contra ese tipo porque si pensó naruto sé que el kiwi tenía razón cuando le dije que luchaba para poder verla mientras pensaba en abandonar la aldea pensó el chico al comenzar a esquivar los golpes es una estupidez y no lo entiendo sakura seguía viendo cómo ellos luchaban la impotencia de no poder hacer nada la estaba consumiendo pero sabía que hasta cierto punto shikamaru tenía razón ella es la única que puede hacerlo es la única que puede convencerlo la chica pensó en cómo satsuki y naruto siempre se habían comportado diferente claro los tres se llevaban bien pero ella lo podía notar sin quererlo había una razón por la que interactuaban de una manera diferente entre los dos que con los demás aún conmigo que soy su compañera de equipo no se comporta igual la peligrosa lo había deducido desde hace mucho entre ellos había algo aunque no lo quisieran admitir o no lo supieran por favor satsuki san no dejes que se vaya se dijo a sí misma la peligrosa naruto sé por qué te quieres ir dijo satsuki mientras corría hacia el sé por qué luchas con todo a pesar de que tu cuerpo te duele no voy a dejar que vuelva a pasarlo de takigakure dijo el rubio bloqueando los ataques si es necesario que no tenga que estar para no ver a mis compañeros lastimados lo haré eres un idiota ambos intercambiaban palabras y golpes al mismo tiempo aún si tú no estás nosotros lucharemos contra akatsuki aún si no quieres te ayudaremos aún si lo que quieres es hacer todo solo no te dejaremos le dijo la chica no somos amigos el chico no le respondió solo siguió bloqueando los golpes deja de decir eso le dijo el chico no estoy entendiéndote básicamente no importa si te vas para nosotros las cosas no cambiaran le dijo la chica mientras le lanzaba una patada así que por favor no te vayas nadie quiere que te vayas naruto le devolvió un golpe pero satsuki logro detenerlo y sostener su brazo antes dijiste que no teníamos que luchar y sigo diciendo que era cierto le recordó la chica quieres saber por qué lo hago porque yo le dijo mientras lo miraba directamente yo yo iba a decirlo y pensaron inata sakura y shikamaru yo no quiero que te vayas le grito no era lo que algunos esperaban pero al menos era un paso la pelí negra entonces lo soltó y bajo sus brazos ya lo sabes entonces qué harás el rubio también bajo sus manos satsuki tenía razón si se iba de la aldea lo más seguro es que sus amigos intentarían ayudarlo de alguna manera no sólo estaba eso también desde que había pensado su plan de irse el chico había tenido serias dudas al respecto me quedaré es lo que primero dijo el chico quizás no era la mejor opción pero de seguro que era lo que quería un poco después dentro de la mente de naruto el rubio estaba parado frente a la puerta del kiwi esa decisión tuya estás seguro preguntó el kiwi no no lo estoy dijo el rubio pero tampoco estaba seguro de que mi equipo iba a ser tan bueno crees que eso es sabio preguntó el zorro caminar en la incertidumbre es peligroso no sabes lo que te espera con la decisión que tomaste tú siempre me has dicho que soy un estúpido así que no debería importarme dijo el chico soy sólo un humano que tiene al zorro de nueve colas dentro de él nosotros los humanos no estamos seguros de muchas cosas y es exactamente por eso que son tan malignos comentó el kiwi de qué hablas deja de molestar el zorro se dio la vuelta ya lo entenderás cuando veas el mundo naruto si todos están listos es hora de volver dijo shikamaru tan pronto pregunto una voz desde los árboles del bosque salió kabuto acompañado por varios ninjas del sonido pero si la diversión acaba de comenzar kabuto dijo naruto o sigues vivo dijo el chico de gafas eso me alegra un poco sabes significa que podré matarte yo mismo mierda son demasiados pensó shikamaru y este equipo no está en las mejores condiciones quienes están más completos son los de la arena pero sin importar lo fuerte que sean no pueden luchar ellos solos contra todos los del sonido kabuto sama dijo un ninja al de las gafas indicándole que viera el cadáver en el lugar increíble lograron derrotarlo pensó el chico lo enfrentaron entre todos le pregunto al grupo no dijo satsuki solo fuimos yo y naruto ya veo únicamente ellos pensó el peligris entonces su enfermedad estaba peor de lo que creí tienes algún plan chico inteligente pregunto temar y ashikamaru son demasiado como para ganarles en una pelea aún no le respondió en susurro joder la situación se ve muy mala uchiha satsuki simplemente ven con nosotros así quizás no matemos a tus amigos dijo el peli blanco no nunca lo haré dijo la chica en ese caso tú y tus amigos morirán aquí dijo el chico aunque les hago una oferta a todos un ansia oro chimaru sama y los dejaré vivir ninguno se movió o dijo nada como quieran todos morirán aquí un grupo de ninjas cargo cuando fueron detenidos por un remolino de agua que se generó directamente frente a ellos no les harás daño kabuto dijo shizune mientras ella llegaba junto a varios ninjas de la hoja suficientes para superar en número a los del sonido entre los recién llegados se encontraban shizune yamato anko yugao genma raido y washi kotetsu y zumo entre otros ninjas que los chicos no reconocían parece que la situación cambió dijo yamato ahora la desventaja la tienes tú mierda la chica no vale que muera toda la aldea por ella pensó kabuto en un ataque así no podemos ganar kabuto sama hemos asegurado el cuerpo de kimimaro le informó uno del sonido excelente ordenen la retirada dijo el peli gris sí señor lastima parece que hemos fallado la misión les dijo el de lentes pero no importa ya tengo lo que quería los ninjas del sonido comenzaron a escapar un grupo comenzó a seguir los del sonido para asegurarse de que salieran del país el resto que consistía en menos de 10 se quedó con los chicos en el interior de una cueva estaban varias figuras en forma de hologramas en una pared de la cueva salió alguien desde dentro y después cayó sobre uno de los dedos que ocurrió zetsu pregunto uno de las figuras que traía ojos anillados no pude secuestrar al chico del kiubi dijo zetsu para cuando llegue a donde estaba ya habían llegado los soldados de orochimaru orochimaru que quería con kiubi pregunto y sabe no creo que le interesara de momento ella de hecho quería a tu hermanita le respondió la parte blanca de zetsu ya veo exclamó y sabe no pasó mucho tiempo para que los de konoha llegaran continuó la parte negra del hombre no había manera alguna de que lo hubiéramos podido atrapar es una lástima dijo kisame y yo por un momento creí que ya lo tendríamos si hubiera estado solo habría sido un cadáver comido dijo zetsu maestro no se referirá a pan pregunto de idara en un susurro no zetsu no come pan le respondió sasori es desafortunado pero no se interpone en nuestros planes dijo el líder eventualmente nosotros atraparemos a todos los bijú aún viajando de noche el grupo no llegó sino hasta la madrugada del otro día de inmediato llevaron a todos al hospital para revisar sus heridas y evitar que empeoraran en algunos casos en cuanto naruto llegó cayó rendido y no se despertó hasta la tarde de ese mismo día a un lado del chico estaba un hombre de largo cabello blanco puntiagudo eros en in pregunto el rubio que no me llames así renacuajo le grito el hombre escuche sobre tu pelea el chico miró cabizbajo así que las noticias de su intento por escapar llegaron a todos ese sirviente de orochimaru sí que no fue fácil le dijo el hombre pero aún así tú y esa chica derrotaron a un usuario del chico tsumiyaku es un gran logro no se refería a mi pelea con tsuki pensó el rubio ella nos contó todo respecto a la pelea dijo el hombre tsuki como está ella está bien no te preocupes le dijo el peli blanco puedes preguntarle más a tsuna de cuando la veas pero no vine a hablarte sobre eso soy bastante débil dijo el rubio la única razón por la que logre ganar fue por el kyubi y satsuki es por eso mismo que vine oficialmente eres mi alumno dijo el hombre voy a entrenarte en serio si aún hay muchas cosas que puedes aprender además del sellado y rasengan dijo el hombre esa chica satsuki me sorprende porque la juzgue mal le dijo cuando la vi por primera vez pensé que ella sería igual a orochimaru no me esperaba que fuera a negarse ir con él crees que pueda ir a verla preguntó naruto estoy seguro que si te descubren tsuna de oshizune te regañarán le dijo el hombre pero claro es sólo si te descubren sakura veía a satsuki dormida en la cama del hospital a diferencia de sus compañeros ella tenía sólo pocas heridas naruto había recibido varios cortes y golpes por otro lado satsuki había recibido mucho daño a su sistema de chakra la peli negra se despertó el viajar durante la noche y los combates la dejaron muy cansada por lo que durmió mucho buenas tardes la saludo sakura cómo están los demás le preguntó satsuki mientras se sentaba bien tuvieron que internar a neji tenten senpai y jinata por sus heridas pero están bien dijo sakura chouji tiene su brazo derecho roto pero se recuperará pronto naruto también se pondrá bien ya veo y antes de que la chica pudiera seguir hablando la puerta de la habitación se abrió mikoto entro corriendo y abrazo a su hija mama escuche lo que pasó estás bien no estás herida le pregunto mientras la sujetaba si te preocupes todo está bien le aseguro la chica eso no es del todo cierto tsuna de entro a la habitación creo que y mata te lo dijo tuviste daño en tu sistema de chakra si lo sé no puedo realizar más que unos jutsus y me tardo mucho tiempo comentó la uchiha no te preocupes algunos médicos te examinaron y llegamos a la conclusión de que el daño puede ser reparado dijo la rubia aunque no podrás tomar misiones durante unos días por otro lado el personal médico se alegra de verte pero esperaba que tardarás más en volver a satsuki se le resaltó una vena en la nuca te veré en unos días para comenzar el tratamiento la okage se fue dejando a sakura con las dos uchiha mama crees que podría comenzar a entrenar contigo pregunto satsuki claro que puedes le respondió la mujer pero quiero entrenamiento en serio quiero poder enfrentarme a isa le dijo la chica planeas luchar con ella pregunto me copto no pero si quiero proteger a mis amigos tendré que hacerlo naruto se movía por el hospital asegurándose de que el personal de este no lo viera si lo hacía de seguro que lo obligarían a volver que estás haciendo pregunto ten ten desde detrás de él lo cual hizo que el chico se asustara me esan sólo eres tú dijo el chico estoy buscando la habitación de satsuki no deberías de estar acostado no ya estoy recuperado le aseguro mientras ponía una pose para demostrar su fuerza ya puedo hacer lo que sea de repente el chico soltó un quejido por el dolor no estás completamente recuperado señaló la castaña lo sé igual quiero ir a ver cómo está satsuki dijo el rubio el sí que es divertido pensó ten ten es obvio que siente algo por ella pero creo que ni siquiera lo sabe o apenas se está dando cuenta bueno así son casi todos los chicos a su era terminose donde está puedo llevarte gracias dijo naruto el chico entonces vio el vendaje que sobresalía de la camiseta de la chica cómo está tu hombro bien tú no te preocupes por eso dijo la castaña ahora debemos buscar a tu amiga antes de que se den cuenta que no estás en tu habitación mientras tanto en la habitación de neji y así se encontraba parado a un lado de él el chico sólo miraba a la cama sin atreverse a ver directamente a su tío el estado actual de inakasama es mi culpa dijo el yuga debía haber hecho una mejor labor en protegerla mi hija está bien se recuperará de esto aseguro el hombre tengo entendido que imata tuvo una importante participación en la lucha con ese tipo se enfrentó sola a ese enemigo para darnos una oportunidad de recuperarnos y el plan con el que lo derrotamos fue suyo informó neji ya veo me alegra que esté empezando a tener una participación más activa dijo el líder del clan y así sama no dejaré que algo así le vuelva a ocurrir comentó neji si es por tu responsabilidad como miembro de la rama secundaria olvídalo dijo el hombre no no es por eso dijo el chico no lo hago porque sea mi deber ni mi destino sino porque es lo que elijo mientras tanto inata se iba despertando en su habitación miró a su alrededor y encontró a anabi su hermana pequeña sentada a un lado de ella anabi chan te dieron dijo la niña si aunque no es tan serio dijo la de cabello azul no debió de haber pasado no tenía por qué haber pasado le dijo la niña qué ocurre nada la niña se levantó y abrió la puerta de la habitación tonta con eso último anabi salió y cerró la puerta detrás de ella a inata ya lo le afectaba eso la relación con su hermana había sido así desde hace años casi no se hablaban y sólo se veían en algunas ocasiones durante el día sin embargo la chica comprendía lo que había pasado está muy preocupada pensó la peli azul sólo que no sabe cómo expresarlo inata entonces río internamente se parece mucho a alguien que conozco se dijo mientras pensaba en cierta chica de cabello negro mientras tanto en otogakure kabuto caminaba por los pasillos cuando un subordinado se acercó a él kabuto sama hemos hecho lo que nos pidió informó el hombre excelente quiero que muevan a kimimaro a mi laboratorio privado ordenó el de lentes como ordene puede que a orochimaru sama ya no le interese kimimaro pensó kabuto pero yo pienso usarlo todo lo que se pueda naruto y tenten viajaron a escondidas por el hospital hasta que llegaron a la habitación de satsuki ambos entraron y vieron a la madre de satsuki ahí junto a sakura vaya no tardo mucho exclamó me koto tengo cosas que así pero vendré más tarde satsuki mi koto pasó por un lado de naruto le guiñó el ojo y le dio un pulgar hacia arriba que se supone que significa eso se preguntó el chico la mujer entonces salió bueno iré a ver cómo está neji dijo tenten ya que no me dejaran entrenar con la herida de mi hombro tenten salió y dejó a los tres compañeros de equipo solos en la habitación lo logramos dijo sakura de alguna manera lo logramos si dijo satsuki la cosa sólo se harán más difíciles a partir de ahora no y eso que dijo el chico del grupo ya hemos hecho cosas difíciles mientras sigamos siendo un equipo lograremos patearle el trasero a cualquiera tienes razón dijo satsuki la puerta se abrió y shizune entró por esta aquí estás dijo la mujer molesta cuando me dijeron que no estabas en tu habitación me imaginé que estabas aquí shizune sani la mujer sujeto al chico y lo comenzó a arrastrar de regreso vas de vuelta y esta vez quizás te amarre a la cama las dos chicas sólo vieron la escena sakura riéndose a carcajadas y satsuki sólo entre dientes kakashi estaba afuera del hospital parado en la ventana de la habitación pero se sonreía debajo de su máscara así eran las cosas en ese equipo el equipo 7 fin del capítulo espero que les haya gustado muchísimo no olviden que el próximo capítulo estará en el canal de kanezaki fanfics si les gustó dejen su me gusta y suscríbanse para no perderse capítulos próximos ahora me despido su caje fuera ciao un saludo